Música Mírez como se me ve, Uyuyuy que igual está loca, mírez como abre la boca, Uyuyuy que se echó en el palo, Uyuyuy que ya se subió, Uyuyuy que busca su prueba, Uyuyuy que ya la encontró, Uyuyuy que se mete en ella, Uyuyuy que ya se metió Música Abre la boca, uy 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 que estoy sin el mar Uy 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 que ya se lluvió Uy 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 que rostra su cuerpo Uy 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 que ya le encontró Uy 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 que se vende de ella Uy 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 que ya se vendió Arroz Bueno mis amigos Como todo un principio y todo el final y nosotros Hemos llegado a llegar feliz Ojalá que se le haya pasado muy bonito Ojalá que se haya divertido Ojalá que no sea la última vez Ojalá que siempre se acuerden de nosotros Ojalá que siempre están pensando en que venemos a tocar No le decimos a Dios Si no hasta un hasta luego A cada uno de ustedes Gracias a los papás de la niña amortizada Honor del primer cumpleaños de la niñita Muchas felicidades A Luna A su familia, a su mami, a su papi Y gracias a todos y cada uno de ustedes otra vez Sentir ustedes Grupazo de Guerrero Tata Miramaloo Chau, chau, chau Chau, chau, chau